¡Suscríbete al canal! 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 familiar que tenía constantes crisis existenciales y que gustaba de vestirse y maquillarse con un estilo oscuro alternativo. Gracias a esta interpretación ganó el premio Independent Artist a Mejor Actriz. Todo este trasfondo hizo que la producción de The Craft no dudaran en escogerla como la antagonista de esta historia. La producción Columbia Pictures llevaría a cabo la producción y la distribución de la cinta, autorizando un presupuesto de 15 millones de dólares. El guión corrió a cargo de Peter Filardi, quien había escrito el guión de la película Línea Mortal y había participado en un capítulo de MacGyver. El productor Douglas Wick, quien tenía una idea muy clara de lo que en realidad era esta película, si a esta le quitamos todos los elementos mágicos. Quisiera hacer un film sobre las mujeres jóvenes que llegan a su sexualidad. Y básicamente, de repente en la sociedad llegan a este poder extraordinario. La producción fue difícil de llevar a cabo, pero al proyecto se le dio luz verde cuando encontraron a las cuatro actrices ya mencionadas. La batuta de director se le dio a Andrew Fleming, quien había dirigido la película Bad Dreams. La producción hizo una investigación exhaustiva en brujería, ya que se dieron cuenta de que esta, comúnmente, era erróneamente plasmada en las películas. Afortunadamente, la gran mayoría de las actrices ya tenían conocimientos previos de todo esto, en especial Feruza, quien incluso era parte de una asociación wicana. Aún así, la producción contrató a una experta en brujería, Pat Devon, para que asistiera a la producción en todas las escenas que involucraran rituales para que fuesen lo más fieles posible. We did a lot of research on the magic, and we got hired an advisor, and we were dealt with some of the Wicca groups. We found this one particular woman, Pat Devon, part of the largest coven of witches in the U.S. We just started investigating, going to rituals, going to stores, talking to various witches. You know, we had this onset witch named Pat. She was there to coach us on her witchcraft. My impression of her was that she's just very lovely and seemed to find a lot of peace and grounding from what she was doing, because as far as Wiccan, unlike, I think, Catholicism and other religions, where it's like what you do on Sunday, hers was sort of an everyday, it's how she shaped her world. Aún así, se tuvieron que tomar ciertas libertades creativas para darle un poco más de emoción a la trama, agregando elementos de fantasía y terror. Uno de los elementos creados especialmente para la película fue la deidad a la que las chicas le rinden culto, Manon. Una deidad que en lo personal me recuerda mucho al dios que describe, Baruch Spinoza. Para él, Dios no era un ser corpóreo, sino la naturaleza, o como diría Albert Einstein. Creo en el dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en las armoniosas leyes del universo, no un dios que se ocupa del destino y el castigo de la humanidad. Pero como ya dije, se le tenía que meter un poco de acción a la trama. El rodaje. La producción ocurrió sin ningún contratiempo, a excepción de la escena del ritual a la orilla del mar, a donde ocurrieron una serie de sucesos inesperados. Mientras grababan la escena, una colonia de murciélagos apareció de repente y sobrevolaron por encima del set. La marea subió tanto que tuvieron que suspender el rodaje momentáneamente. Y en la escena en la que Feruza dice la frase, Manon, lléname. Las luces del set se apagaron. En esos momentos, hubo quienes dijeron, Bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? Pero también, hubo quienes dijeron, No mames, de seguro eso pasó porque estábamos haciendo un pinche ritual acá bien cabrón. Pat was there and she said it was okay for just for us to just invoke the spirits and do it and get it on film that it wasn't being disrespectful. So, we just did it for real. When the water came up and washed away the set it was sort of fun and spooky. Had we just been four girls out on the beach doing it ourselves without a whole camera crew, it would have been petrifying. But the fact that you have these lights and a camera crew, you know, sort of demystifies it. No, creepy things happened that day, but it's like, ooh, the tide came in. Guess what? It's the ocean. The tide comes in. Oh, the power failure, you know, the Jenny, it wasn't big enough for what we had to do. It's like, we're doing this witchcraft movie, it had to be witchcraft. La música. La banda sonora original de la película, o Score, fue compuesta por Graham Riebel, que como algunas personas ya sabrán, es uno de mis compositores favoritos. En ese momento, Graham ya había compuesto la música de otro clásico de la década, El Cuerpo, con Brandon Lee. Tengo todo un documental sobre el cuervo, te lo dejo abajo en la descripción, o pícale a la esquina. Para el soundtrack, o sea, las canciones seleccionadas o compuestas especialmente para la película, fue una encantadora mezcla de bandas de grunge, rock alternativo, power pop y art rock, como Letters to Clio, con la canción Dangerous Type y Sponge, con la canción All This and Nothing. Y la banda Our Lady Peas, realizó un cover de Tomorrow Never Knows de The Beatles. A pesar de no ser una producción con un alto presupuesto, la historia requería una que otra escena con efectos visuales. Algo que puso en jaque a las actrices, ya que hasta ese momento, nunca habían realizado escenas con efectos visuales. Trabajar con el screen verde fue, en realidad, bastante difícil. Nunca había hecho efectos especiales como ese antes. Nunca tenía que, ya sabes, mirar y decir, ah, cuando no hay nada ahí. Pero, como actor, no lo sabes. Se siente un poco malo, en realidad. Es tiempo consumido. Y creo que, como actor, es lo más difícil que haces porque estás reaccionando a las cosas que no están ahí. Los efectos, a pesar de ya tener casi 30 años, creo que hasta se ven aún mejor que muchos efectos actuales. Pero no todas las escenas fantásticas fueron CGI. Por ejemplo, esta escena casi al final de la película. Todas estas serpientes eran reales. Más de 200 serpientes fueron requeridas. Afortunadamente, la actriz Robin Tani no le tenía miedo a las serpientes, pero sí admitió sentirse intimidada al ver a más de 200 de estas. La película fue estrenada el 3 de mayo de 1996 y recaudó 55 millones de dólares contra los 15 millones de inversión, que bajo los estándares de una película pequeña fue un gran éxito. En especial con las mujeres, quienes quedaron cautivadas por la trama y se vieron sumamente interesadas en la brujería y el estilo gótico. Y crearon sus propios aquelares. Me encantó que la película se enfocó en las mujeres. Y también creo que es muy importante para las mujeres adolescentes, para verlos en estos roles, en los roles de roles, y para ver que estos personajes son struggling como ellos son. Me encanta y también, creo que originalmente el script, creo que fue probablemente para las mujeres blancas. Eso es lo que Andy había dicho. Pero me encanta que todas estas pequeñas chicas bromas en todo lugar, si es negro o español o lo que sea, tuvieron a alguien que se relacionar con ellos, y vienen y me dicen eso todo el tiempo. Así que realmente me gusta eso. Que hay alguien que se vea como ellos en la película, para que puedan se relacionar con ellos. ¿Qué fue del cast? Neb Campbell. Ese mismo año protagonizó otro gran clásico de los años 90, Scream, de Wes Craven. Y se convirtió en una de las actrices más cotizadas del momento, siendo conocida como la Reina del Grito. y apareció un total de 50 veces en la revista People, en el apartado de las 50 personas más bellas, siendo ella quien más auge tuvo después de la película. Yo creo en la espiritualidad, he leído sobre ello, y he estado interesada en el futuro de toda mi vida. Así que no soy una de las que poner nada y decir que no es posible. Rachel True nunca se le otorgó un protagónico de renombre obteniendo mayormente papeles secundarios en series y películas. Hasta la fecha, su trabajo más recordado sigue siendo su papel como Rochelle en The Craft. Pero Rachel siguió en el esoterismo y se convirtió en una experta tarotista. Este film fue un gran problema en mi vida. Fue el primer estudio que he obtenido. Un gran problema, ¿sabes? Para un actor. Para lograr eso. Cuando yo no había estado en la ciudad mucho tiempo, y ya sabía que había trabajado los tipos de trabajo normales, y fue muy emocionante obtener esta parte y poder explorarla. Robin Tani posteriormente actuó en muchas películas y series bastante populares como End of Days, The Twilight Zone, Prison Break, The Mentalist y muchas más, pero casi no volvió a ser protagónicos. Su papel, más recordado, sigue siendo el de Sarah Bailey en The Craft. Fue un sorteo. No hubiera querido que me ponga en el liderazgo de un film. Nunca, nunca, nunca. También se siente muy bueno cuando la gente dice que vieron tu película y lo gustaban. Feruza Bok. Siguió en la música con su banda G13 y siguió adentrada en lo Wicca, pero ahora independientemente a la asociación en la que estaba, y compró una tienda esotérica en Hollywood. Actualmente ya no es dueña de la tienda, pero esta sigue abierta. Al poco tiempo del estreno de la película, actuó en Historia Americana X. Aunque, igual que sus compañeras ya mencionadas, sus papeles fueron más que nada secundarios, como en The Water Boy, La Isla del Dr. Muró, e incursionó como actriz de voz para el videojuego Grand Theft Auto by City. En 2016 Feruza creó otro proyecto musical llamado Harmed Love Militia. Aunque la gran mayoría de sus composiciones son demos grabados con su celular, me he enamorado de su música. La estás escuchando ahora mismo, la pongo sin ningún miedo, ya que ni siquiera saltan las alertas del copyright. Así de underground es su proyecto. Feruza se sigue dedicando a la actuación, pero hasta la fecha, su papel más recordado sigue siendo el de Nancy Downes en The Craft. Es extraño escuchar esto de mí, porque yo siempre creía que eres nacido, vivas y muestras. Eso es todo. Pero he visto cosas que han provado diferente. Y sé que hay cosas que son más grandes que nosotros. Quiero agregar que yo comparto la misma opinión de esta persona que comenta una de las canciones de Feruza. Diciendo, Ya es buen pinche momento para reconocer a Feruza como un ícono gótico. Y tiene razón, Feruza debería ser vista y puesta en el mismo pedestal en el que se han puesto a otros íconos goth como Caroline Jones y Angélica Houston como Morticia Adams, Christina Ricci como Merlina, Cassandra Peterson como Elvira, o en la música como una Susie Sue. No dejemos que el trabajo de Feruza se pierda en el tiempo. Secuela, Remake, Reboot En 2020, entre tanta desgracia que tuvimos, se estrenó esta otra desgracia, The Craft Legacy, la cual fungía como una especie de remake y al mismo tiempo como una secuela a la versión del 96. ¿Una secuela remake de un clásico de los años 90 adaptado a la actualidad? ¿Qué puede mal ir sal? A mucha gente le molestan las comparaciones, pero esta, al ser en parte un remake, las comparaciones son inevitables. Después de que en el 96 tuvimos a cuatro talentosísimas, carismáticas y súper entregadas actrices, en esta versión, las actrices tenían el carisma de una papa hervida sin sal. A parte de eso, sus personajes casi no tenían desarrollo. En el 96 conocías el contexto socioeconómico de todas. Nancy era de bajos recursos económicos y sufría de violencia intrafamiliar. Rochelle era víctima de constantes abusos racistas por parte de sus compañeras. Bonnie se sentía sumamente acomplejada por las cicatrices de las quemaduras en su espalda. Y Sara era una chica adinerada que estaba de luto por el fallecimiento de su madre y había tenido un intento de autodesvivirse. Mientras que en la de 2020, de la única que muestran su trasfondo es de la protagonista y de las demás, la mayor parte del tiempo no sabemos ni qué madre las parió. Solo se nos da a entender un par de cosas, pero nunca se nos muestra. Cuando en el 96 se nos mostraban los rituales de una manera muy apegada a la realidad y ejecutados con un gran respeto y seriedad. En 2020, estos eran tratados como un simple juego de mesa. En The Craft, la película desbordaba personalidad en todos los detalles de la producción. La habitación de cada una de las protagonistas, la secundaria en la que estaban con este mural de la Virgen de Guadalupe. Los exteriores, la ropa, por Dios, la ropa. Cuando en Legacy todo es plano, la iluminación es plana y sin color, es horrorosamente minimalista. Aparte, Legacy tenía escenas que básicamente se calcó de películas como Carrie con un incidente con el periodo de la protagonista y después teniendo habilidades telequinéticas. Aparte, qué escena más irreal. Claro que yo no soy mujer y nunca experimentaré tal cosa, pero hasta yo sé que eso es demasiado exagerado. ¿De plano hacer un charquito de sangre que escurre por la silla manchando gran parte de sus jeans y ella no se había dado cuenta? ¿Y me estás diciendo que esta peli fue dirigida por una mujer? Que esta directora nunca pensó… Oigan, ¿saben qué? La neta esta escena sí está bien exagerada. ¿Qué tal si mejor la cambiamos a que el profesor le pida a la protagonista que resuelva alguna ecuación en la pizarra, obligándola a ponerse de pie y de espaldas? Y es ahí cuando sus compañeros notan que tiene una pequeña, pequeña mancha de sangre en su pantalón. Ignorando un poco el hecho de que no haya sentido su propio flujo cálido descendiendo. Pero bueno, imaginemos que no lo sintió. Y esto desata las burlas del idiota de la clase, lo que causa que ella se defienda usando sus poderes telequinéticos. Sigue siendo algo muy Carrie, pero creo yo sería más natural. Pero bueno… Por cierto, hablando de idiotas… Legacy tiene un claro discurso anti-masculinidad, haciendo que la gran mayoría del acoso que sufren las protagonistas sea por parte de hombres. Haciendo que el villano sea un hombre que también tiene poderes. ¿Una mujer siendo mala con otra mujer? Nah, eso no pasa. El mensaje de Legacy es básicamente… Todos los hombres héteros blancos son malos, y el mal solo puede venir de ellos. Cuando el mensaje de The Craft del 96 era claro… El mal puede venir de todas partes. Tu escuela, tus compañeras, a quienes llamas amigas o amigos, tu pareja y tu familia. Mientras que en The Craft teníamos este emocionante giro con tres de las chicas corrompiéndose por el poder. Mientras eran lideradas por Nancy, dejando a Sarah como la única persona en el mundo para hacerles frente. Y decide usar todo el poder dormido que estaba en ella para devolverles tres veces peor todo el mal que habían causado sus amigas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buen final, la puta madre! ¡Bueh! Yo soy esa. Sí, a huevo. A huevo soy esa. ¿Qué dice Jennifer Lawrence? ¿Que un hombre no se puede identificar con un personaje femenino? ¡Jo! Pero si yo soy esa. ¡A huevo! Sí, a huevo. Esa también. Sí, esa también. Y esa. No mames, esa. En especial esa, cab. Hasta tiene el mismo look que mi mamá. Y yo soy mi mamá. Pero en hombre. Sí, a huevo. A huevo soy esa. Bueno, me estoy desviando. Mientras que en Legacy teníamos esta secuencia que casi se puede sentir la flojera de todos los involucrados con una secuencia de acción completamente inmóvil que no emociona a nadie. Esto fue, te lo resumo así nomás, The Crafts Legacy. Lo único bueno es que Feruza Volk hace un cameo. ¡Waah! En los últimos años, el cine hollywoodense se ha visto afectado de una forma u otra, ya sea en la taquilla o socialmente hablando, por la tendencia de poner a un grupo de mujeres como las protagonistas. Por ahí rondan los memes que dicen algo así como, Hmm, todas estas películas han sido un fracaso. Me pregunto por qué será. Como dando a entender de que han sido un fracaso por el simple hecho de tener a un grupo de mujeres como las protagonistas. ¿Será esto cierto? No. Estas películas han sido un fracaso por el simple hecho de ser malas películas. Por no estar realizadas con amor y pasión. Ni por respeto a la historia, a los personajes, ni a las actrices, ni al público. Quienes apoyan estas películas son empresarios a quienes no les importa nada más que el dinero. Recuerden bien esto, lo único que les importa a esas personas es generar polémica para que tú vayas a comprar un boleto y esas personas se llenen los bolsillos de dinero. Contratando a artistas con engaños que lo único que quieren es trabajar y son ellas quienes se llevan las críticas y los insultos. ¿Está mal que la meta de una película sea vender? No, pero cuando intentan vender engañando a sus actrices y se cuelgan de la popularidad de sensibles movimientos sociales y van por ahí alegando que lo que más les interesa son las mujeres, cuando en realidad es lo que menos les interesa. Eso sí está mal. También quisiera agregar, ¿en qué clase de segregacionismo racial y sexista estamos cayendo? Trayendo a una directora de cabello oscuro para dirigir a una mujer de cabello oscuro, a una directora rubia para dirigir a una mujer rubia y a directores afrodescendientes para dirigir a un personaje afrodescendiente. La película The Craft de 1996 fue realizada por profesionales los cuales tenían un gran cariño, amor y pasión por la historia. Estas personas llevaron a cabo la película no por ser como los personajes, sino por ser los mejores y los más aptos para dirigir el proyecto. El tema que realmente conectó todos los personajes a los demás y a mí, era esta idea de que se preocupen de lo que quieres. Si realmente intentan a buscar una cosa y focus solo en eso, tú podrías conseguirlo, pero podrías encontrarlo en un problema más profundo que antes de comenzar. Cuando las mujeres, en la edad de adolescencia, empiezan a tocar con las cosas adultas, tienen consecuencias. La gente realmente puede acelerar. Solo sabes cuando estás haciendo lo correcto, sabes cuando estás haciendo lo malo, y te viene a encontrar. Mis personajes siempre son searchers, están buscando un poco más de vida, un pequeño rincón, un poco de magia. Algo especial para levantarlo sobre lo mundano, o lo pedestal, o lo horífico. Y si exploran cerca de la muerte, o si enfrentan Wicca o Satanismo, son searchers y los admiro por eso. Así que no sé ustedes, pero yo sí voy a tomar estas películas, y las voy a mandar a chingar a su madre. Y voltearé mi mirada a esta bellísima película sobre cuatro jóvenes brujas. Y hasta aquí este documental sobre la película The Craft. Muchas gracias mi querida audiencia, espero les haya gustado muchísimo. Repito, todas las opiniones dadas aquí son completamente personales y son subjetivas, y no tienen por qué ser tomadas como la voz de la razón. Simplemente es para entretener. No me funen por favor. Y quiero aprovechar este espacio para darles un anuncio muy 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 importante. Y lo que pasa es que el próximo 27 de mayo estrenaré el video musical oficial de una de mis canciones, Gótica Dark Girl, el cual ha sido realizado en colaboración con muchas mujeres góticas de esta audiencia, a las cuales les mando un gran, gran abrazo. Tienen mi eterna gratitud y estoy en deuda con ustedes. Así que en mayo no te pierdas este bellísimo video, el cual es una oda a la feminidad gótica. Les recuerdo por favor se suscriban al canal y activen la campanita y me sigan por favor en mis redes sociales para que no se pierdan el estreno de este video. Y por supuesto, como no puede faltar, pongo aquí capturas de pantalla de los comentarios del documental anterior. Les agradezco infinitamente por comentar los videos, cada vez son más y me cuesta un poco de trabajo contestarlos, pero les juro que los leo todos y los aprecio muchísimo. Una vez más mi querida audiencia, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por ver los videos, por compartirlos, likearlos, comentarlos y por verlos y gracias por estar aquí. De verdad, les mando un gran abrazo y tienen mi cariño eterno. Ahora sí, yo soy Martin Mirage. Muchas gracias. Muchas gracias.